que están en la tienda sentir cubano y los que están en el mundo buenos días para la mayoría buenas tardes para otros e incluso buenas noches para algunos hoy es el último sábado de marzo de marzo buenos días ahora te voy a buscar una silla como cada sábado en la tienda sentir cubano calle 8 de salud 31 avenida aquí en miami y hoy tenemos un crowd bastante grande aquí y nada gracias de antemano a todos los que van a estar ahí los que van a opinar y los que van a seguirnos en este programa que va a ser polémico si siempre es difícil meter en 60 y tantos años de ser nacional un team de 25 30 en un lugar donde ha habido tantos cambios ofensivos defensivos de picheos y de calendario de todo pero nada el equipo del equipo mío todos ustedes van a tener su opinión y cada cual pues tiene sus nombres no creo que tiene mucho que ver la etapa porque no lo vamos a hacer puramente como estadística no sino más en la que tuviéramos horas y horas aquí no y si fuera estadística por ejemplo un hombre como van el castro fuera hecho resto y no puede ser hecho esto porque estuvo veintitantos años jugando no es la opinión basado lo que uno vio y por supuesto apoyado un poco los números al final esto no es como siempre hablamos bien la opinión de uno y lo que queremos que compartan salud especial practicarle siempre y aquí tenemos a varios amigos tenemos un total de cinco amigos un nuevo michael mi papá nos prestigia por su presencia hoy evlin gonzález oswardo no tengo ni que decir los guardos arias el rey de las peñas del señor jorron él es parte del staff y un amigo que es fan de los piratas tremendo equipo históricamente en cubano que vive en bogotá hace 30 años que se llama boris está aquí también muchísimas gracias a todos y hay otras personas que me decían me dijeron que iba a venir a la ley pero bueno a ver el programa es se acuerden de aquellos todos estrellas que hacían ellos los juegos las estrellas hacer las estrellas esto es un poco basándonos en eso se lo digo porque hay algunos amigos que anoche me escribieron ya en la comunidad y pensaban que íbamos a hacer un equipo del antiguo de la antigua provincia oriental de las cinco provincias no es mucho más que eso es por ende más complicado que llegan hasta la central pero a quienes van a considerar las antiguas seis provincias las villas camagüey oriental vamos a considerar a sin fuego entonces la próxima semana haríamos occidentales que sería apenas derribaban y matanzas que eso comprende muchas de las provincias actuales empezamos por oriental porque nada pensaba por oriental pero no se acuerdan eso yo tengo muy vívido un saludo a todos los amigos todos estrellas orientales se acuerdan los juegos las estrellas caballero incluso la serie de las estrellas la última serie de las estrellas como tal por cierto voy a pedir hoy que manejes tu chat va a ser mejor gracias yo recuerdo que la última serie de las estrellas fue en el 85 y así consecutivo el último juego de las estrellas fue en el 87 después apareció en los mejores años todavía desde ese béisbol y de aquel vamos a decir país finales de los 80 dejemos a ver que salud para ti mi amigo otra vez estás conectado muchísimas gracias dejemos a mí que hagamos cubanos en todos lados la cuenta que de repente esta gente quitaron los juegos las estrellas aquellos primero siempre lo hacían durante la selectiva después inventaron dos veces internacionales la selectiva y hasta el año 93 que hicieron un experimento ahí después del 94 entonces lo reinstauraron en el 98 y creo que sí lo han mantenido pero bueno nos hemos basado en aquel activo concepto eso oriente camagüey y las villas hemos decidido pero no nos ataquen ustedes a su equipo y como siempre comenten eso comenten no solamente compartan y suscribanse al canal de fernando gracias por sino que comenten porque de eso nos retroalimentamos incluso ahora en el chat se no va a quedar gente fuera en sesenta y pico años 30 peloteros claro bus y que cada cual tiene su opinión y hay hombres que vamos a mencionar que no tienen quizás la estadística de los 10 de las provincias actuales sí hay nada sí correcto empezamos a dos proposiciones hemos dado siete pictures y hemos dado cinco reservas y así todo yo después anoté no sé cuántas personas que dejamos bueno entre tantos y dos manches dos manches o un manche un manche dos que para mí los receptores son ariel pestano y alberto martínez ariel pestano muchos lo consideran el mejor en general ha sido en este siglo desde que ángel lópez se fue del país el receptor no de vía clara y del equipo cuba y yo yo pienso que que ha marcado una etapa ha sido bastante o fue bastante general se bateaba un poco muy bueno cuante sí y sin dudas en este siglo es el mejor que eche de cabido en esta pelota estamos hablando recuerden de la zona oriental sí y alberto martínez mira alberto martínez defensivamente le tocó estar con medina y con juan castro y de alguna manera está en la conversación junto con juan castro juan castro es mucho más estilista era un chorre todo atrás de home play pero hoy alberto martínez tiraba segunda alberto martínez tenía buenos números defensivos y yo voy yo voy con con pestano y alberto martínez abierto martínez yo lo he dicho para mí es el queche más defensivo del ser nacional está entre él y juan castro pero para mí es el curso podría estar pero yo estoy de acuerdo yo tengo a pestano en la zona oriental es un queche yo creo que es el más completo diríamos siempre está el tema de que las épocas lo que sea pero yo creo que sí y las estadísticas en su caso lo avalan aunque aquí no estamos hablando de estadísticas nada más discrebo contigo con el otro que para mí las aroperes es súper 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 toque yo no lo vi yo no lo vi pero claro ponga las aroperes aquí a empezar pon en la época ponga las aroper en la época albertico martínez y con albertico martínez que por cierto albertico martínez fue el relevo de lázaro pérez y coincidieron siete años en sus primeros cuatro años cuatro cuatro años y medio albertico no podía jugar regular estaba súper ahí la veteranía como siempre pasa hasta los 42 años y en aquella época que no había tele lázaro pérez coincidió con echeverría con lazo con ebelio con ebelio hasta con medina bueno y con aberto en su posición en su provincia ayer me dice el dato ese que a mí yo estaba medio oído que hasta el que hasta el 77 y equipo cuba ya con 40 años si 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 no y con rendimiento lo que pasa que dale una mejor pelota o mejor bate son oriental occidental y te digo que era más jadeador que alberto martínez mucho un saludo para ti leo pero bueno es mi opinión afuera hemos dejado a ramón echavarría a rolando meriño a ángel lópez a alberto hernández no puedo decir todo lo que dejamos fuera José Raúl delgado Erick Sánchez te van a decirlo de esta época de Erick Sánchez yo no tengo no tan tan alto ni mucho menos pero para eso es esto cada cual queda a su equipo exactamente pero no sé que jugó con los industriales y con los azucareros quien quien si incluso fue al dinero con industria porque estaba lazo ahí la sala mayor que él y fue campeón con los dos no no y en el equipo cuba púyete de eso y entonces Lázaro Pérez es un personaje por eso que todo este lío de los todos estrellas de por vida hay que tener mucho cuidado es por época por cierto vamos a hacerlo por décadas en los próximos programas vamos a hacer todos estrellas por décadas por cierto vamos a hacer tres décadas nada más déjame aclarar algo porque veo que coincidimos en muchos no nos pusimos de acuerdo para esto y veo que tenemos en el infil prácticamente los mismos nombres pero realmente no nos pusimos de acuerdo y veo que coincidimos en muchos en muchas posiciones coincidimos tú dices que fue un gran receptor defensivo no yo pienso que un saludo para Rolando Mareño amigo mío del canal yo tengo a Rolando Mareño como uno de los tres queches más ofensivos más ofensivos pero el queche se le pide un poquito más de defensa yo a la hora de seguir aquí y Quindelán no se puede ver como receptor no 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 Quindelán si cabe en una posición a la defensa es en primera base en primera pero yo siempre lo pondré toda mi vida 4 quinto bate del equipo donde esté designado solo para ti rey tu primera base buenos días Reynaldo estamos por ustedes Antonio Muñoz y Alejo Rely de Muñoz todos saben lo que significa en esa pelota la estadística que tuvo un fenómeno como bateador creo que uno de los bateadores más naturales que ha dado ese bichol y Aureli mira Aureli en esa etapa 86 87 88 89 89 se desmarcó de resto lo hemos hablado muchas veces aquí creo que Aureli sufrió el cambio la poca oportunidad que tuvo en las villas cosas que sucedieron pero como bateador y como filiador para mí Alejo Rely fue un tipo super clave como dije al principio esto no es un todo estrellas de números es un todo estrellas lo que yo opino de lo que era ese hombre lo que significó un Alejo Rely en esos tres o cuatro años que ya te digo se desmarcó completamente y fuiste el programa de Cano ahí está Toca ahí está Millán en unos años más o menos pero creo que Aureli estaba por encima de todos ahí y ofensivamente y Moa también pero Aureli y el bate era un fenómeno o sea o Muñoz y Aureli para mí bueno coincidimos ahí pero voy a hacer una segmentación sobre todo con Aureli Muñoz para mí el bateador el natural ese es el natural y el más grande que hay en ese bichol el más grande no confundan los términos el más grande para mí el mejor bateador surdo ese bichol amplio uno de los cinco mejores Lugers uno de los cinco mejores bateadores el mejor bateador surdo y para probar a mí él es el tipo más dominante de hall de home y más intimidante más que Omar Linares más que Orestes Quindelán más que Casanova de que ustedes me digan eso es para hablar yo he hecho programas en Muñoz bueno ahí está la biografía que le hice Muñoz algo que es punto super punto y aparte lo que pasa que Muñoz ya está pasando su historia no sabe jugar pelotas aprende a jugar pelotas jugando a la Serie Nacional una pila de años sin batear una pila de años sin dar honrones después bate palo la muestra Serie Nacional solo después seré selectiva no pero era el mejor en su momento o sea fue el mejor con batema era sí pero incluso a capiró para que no sepan a lo que pasó por el lado a capiró y después con alumina igual fue el mejor combate y fue el mejor con lo que sí y era lo mismo que yo tarde y el alumino bueno que yo más tarde y la pelota había la podía más tarde entonces 30 y Muñoz es otra cosa por eso que no me digan no me digan no me digan Alejo Relly mira mi problema en la segunda primera base oriental desde afuera a Mansebo a les calle ya toca pero hay a Felipe Sardui dios mío esto está la madre pero mi bronca a José Leonel Moa en todo este selección oriental vamos a decir está ante los cuatro mejores defensivos y coincidieron él toca no coincidieron que fueron tercero y cuarto bate en Camagüeyano tercero y cuarto bate en Camagüeyano tercero y cuarto bate en Camagüeyano y se rotaban a primera base las mejores palmas defensivamente era fácil por Moa era mejor modo defensivo o no no si Moa está en una conversación que tenía más les calle ¿Poder? Top 6 ¿Quién? Les calle no perdón O'Reilly tenía tacto tacto a veraje poder puro estamos hablando de ponerla más lejos pero O'Reilly era mucho mejor bateador sí sí claro Cavero O'Reilly con la rodilla mala y todo así todo terminó su representante claro ¿Ustedes se recuerdan lo difícil que era O'Reilly en home? sí como se paraba y impresionaba claro como bateaba con fuerza hacia todas las bandas Moa más cuarto bate yo creo que en Camagüeyano hicieron bien en poner a O'Reilly de tercero y Moa de cuarto y cuando más felices estuvieron ahí era O'Reilly de designado y Moa de cuarto lamentablemente ese duro lo he dicho otras veces coincidió en una serie selectiva solamente con el otro super slugera gramontino de la época que fue Reinaldo Fernández que cuando fue así fue O'Reilly, Reinaldo y Moa pero coincidieron un poco porque Moa no jugó a selectivo 87 por lesión y después para el 88 ya Reinaldo cayó de repente no, aquí no cuenta lo que he hecho aquí sino esto sería mucho más fácil ¿qué estabas diciendo tú? porque hubo un tiempo en que Primero fue el tercer bate entonces O'Reilly era cuarto y el quinto Moa sí sí, pero eso fue más un poquito para acá repito, mi bronca fue O'Reilly pero me voy por lo que tú dijiste, este es muy interesante a pesar de todo su grande primera base que no voy a redirlo a todos O'Reilly como que fue un perdaño más arriba que atacaba por encima y hubo tres años ahí que fue el mejor y ser el mejor entre Moa, Baró, Juleman, Mucano, Villano Muñoz, espérate porque en el 87 todavía estaba Muñoz no, no hay 89 y equipo nacional estaba Muñoz en el 87 sí, sí, ahí para jugar regular fue complicado en el 87 y yo que Muñoz lesionarse ¿cuántas temporadas habrá perdido por no jugar a los Villas? tres, cuatro, cinco yo te voy a decir una cosa O'Reilly perdió 120 jorronas en su carrera 120 jorronas en su carrera entre las selectivas que no hacían entre las que estaban en banco y después las nacionales incomprendidas y después sacarlo de Villaclara salir de Villaclara y después entonces la rodilla que eso sí ya no es culpa de nadie bueno, Miguel Barret salud para ti, Liguera sí, le reventó la rodilla le reventó la rodilla entonces, segunda base Antonio Pacheco creo que nadie tiene discusión es la mejor segunda base del país ¿a quién te va a decir uno por arriba, Pacheco? no, no, no Antonio Pacheco es overall la mejor segunda base que ha habido a ser nacionales fácil de lo más completo no solamente como segunda base y de los mejores peloteros del país sí de los mejores peloteros del país de los diez mejores con un número pegado de cinco peloteros y vaciadores Pacheco está en muchas listas y el otro es Juliés Quirriel creo que Juliés Quirriel es el que muchos te van a decir que por arriba Pacheco no, no, no yo pienso que Juliés Quirriel como segunda base estaba detrás de Pacheco pero el ponerlo como segunda mejor segunda base en sesenta y pico años es alto, ¿no? aquí lo rebautizaron como primera etcétera pero en sus momentos en sus momentos porque es un pelotero jugó segundo y tercero en general bastante desatis pero en Cuba fue segunda base y yo pienso que que es la segunda mejor segunda base de la zona estamos demasiado de acuerdo y eso no me gusta ahí está segunda base segunda base pero bueno lo que más jugó él en Cuba fue decir en sesiones nacionales fue tercera base jugó menos en sesiones nacionales jugó mucho en el equipo Cuba segunda base el problema es que es lo que dice Vila es tirar sesenta y tantos sí, es muy difícil pero aparte si lo pongo en tercera base perdóname creo que no es el segundo mejor en tercera base ahí está en la zona oriental en segunda base está súper bien en segunda base quizás porque tenga más margen pero segunda base natural no era no era míralo como pivoteaba no era pero era bueno Juliés Quirriel no era bueno porque Pacheco por ejemplo no es ese gran súper segunda base a la defensa pero era bueno mira no sé ahí están Guifredo Hernández Andrés Telemaco Sergio Quezada Mario Mayito Vega Pedro yo estoy de acuerdo contigo Pacheco y Juliés Quirriel no es que ellos pasaban ellos están por arriba Juliés Quirriel fue el mejor pelotero varios años de ese país claro que sea en su época lo fue y Pacheco Cadero llegó a discutirle llegaron a decir que si era más completo con Marlin Ayer en esos años 87, 88, 89 ¿Quién Pacheco? ¿te acuerdas? que llegaron a decir eso Pacheco no fue no, no el pelotero de momento igual que Quirriel no, ese tipo Pacheco es y Fiesto y Pau y Pierro y Pau también pero es que Pacheco era si no Ernesto estoy de acuerdo contigo como más completo si pero 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 defensivo está hablando ¿no? completo como herramientas él tiene un punto ahí más herramientas que Pierro está más rápido pero pero más rápido Fernández ya le ganó porque ya le ganó la herramienta él tiene su poder también al final yo creo que hay más diferencia entre la velocidad de Jurevski que entre la defensa y poder de Pierro ok Titor Pedero coincidimos también Eduardo Pared no me gusta eso vamos a ver si en Occidental estamos diferentes Eduardo Pared creo que Eduardo Pared está tope en ese país siempre está la discusión que si Germán que si Pared pero la zona en Tal yo creo que parece claramente mejor y el segundo Pedro Jova para mí si no es el mejor segundo bate de esa pelota uno es el mejor segundo bate de esa pelota pero Pedro Jova Pedro Jova bastante completo por ahí está la BNC Godine por ahí está Lulacia pero yo creo que Agustinaria correcto Agustinaria pero yo creo que Pared y Jova marcaron su etapa y esos son mis dos mis ocho son los tuyos también si a ver eh Aguardo Pared Reinaldo Duero Pacheco y Quesada ok que bien ok tú sabes que tengo Quesada altísimo lo puse en el tortengo ajá pero la BNC con un Pacheco y con un mismo Julieschi imagínate tú aunque estamos hablando que son épocas diferentes a ver un saludo para ti Barney no te saludo a mi hermano ¿crees que a Quesada le habrá afectado jugar en un equipo que no ganaba? yo pienso que si si tú coges a ese Quesada y lo pones Quesada en Villa Clara no en Pineda Río con Girardi en su época incluso no te estoy hablando en la época más para acá lo redondeaba el primero lo redondeaba claro una parte se beneficia a la Villacara y te voy a decir más y jugaba en selectiva regular claro que si claro que tú son la medida Miguel Roja él nunca se vea la medida no lo hace el Camagobilar o el Camagobilar sí yo te digo que sí y él ofensivamente mejora porque Villacara la Villa adelante y atrás tiene mucha protección cuidado que se pone interesante lo want to go hacia adotando carrera y esa combinación termina con otros números pero me refiero si mejoraría no no pero mira hoy en vía clara y en se estiman las vías oye que aunque a quesada le cae mucho ofensivamente y defensivamente los últimos años que lo dejaron para los últimos cuatro años digamos para que llegara pero tú estás hablando el que sabe aquel diciendo que termina con otras estadísticas es un juego colectivo no nos olvidemos nunca de eso los primeros atrobáticos de verdad en televisión fueron ellos en el latino que yo los veía los torpederos a ver yo tengo como a eduardo pared como mejor torpedero de ser nacionales eso es un tema que ya un día lo tocaré más asustivamente me han atacado me han dicho que si es en equipo no no voy a ser en equipo pero sobre esto más completo que ha habido ahí es eduardo pared overall si me dicen que pacheco es el mejor sodón de base porque es más completo y más ofensivo otro tanto hay que decir eduardo pared en esa posición cuando como único yo no pongo a pared como nosotros pero ser nacionales cuando yo he puesto al llegar en el short ahí si nadie a todo el mundo recogece a donde lo ponga ese es el mejor y sin embargo sentimentalmente yo quisiera poner a jova por arriba pared solo para ti pared pero perdóname sentimentalmente yo quisiera pero para era mejor defensivo que que pero jova y más pelotero en el sentido que era robador de base traía más herramientas al terreno para mí es el bateado es más fino de ese béisbol es un término que hemos hablado mucho en el club amigos roneros y para mí es el segundo amén para mí es el mejor segundo bate de esa pelota es otro tema el segundo bate la verdadera especialización de un segundo va bien lo tenía va que javier ante más segundo bate los tenía desde cero y hasta el cuarto a javier mente no no michelle enrique michelle enrique era un segundo bate tremendo alexander ramos un segundo bate tremendo el mismo pacheco un equipo mucho ofensiva era un segundo bate con poder más que un tercero lo que pasa es quién a quién tú ponías en en santiago cuba en serrano de tercer bate no existía un casanova o un linares o un muñoz por ejemplo te voy a decir entonces por eso es que pacheco a tercer bate si no ese pacheco como un segundo bate allí con poder uff pero bueno coincidimos en eso este será base en hecho resto mi siguiente voy a ser austin arias y ahí están godine ahí hay varios ahí hay varios mulasia dan el castro hay que decirlo caballero lo que haya sido pero pero no no esos dos esos dos pero ser rodríguez el hombre con más poder que ha habido ahí junto con romelio un poquín delán fenómeno si no lo hubieran contado tú lo has dicho compra en el libro de fernando rodríguez sobre pero josé si no lo hubieran contado con 29 años es muy probable que hubiera llegado 500 horrones hubiera cogido una pelota más abierta mucho más abierta en la zona oriental en los próximos años y para mí es el primero cheito no era manco la defensiva tampoco hay alguien que ya me escribió eso y yo discrepe con él no le conteste la defensiva y tenía un poder impresionante y el otro pierre pierre dio 300 horrones pierre fue un tercer avance bastante completo el tremendo brazo defensivamente era bueno también y estos son mis 12 pero josé y pierre sino y clave también hay que verlo yo lo analizo también pero quiero que pierre en santiago y serrano cada vez que a la habana sufría muy como tú te era como tú te destaca estando pacheco quinterá y como tú eres capaz de destacarte tanto no era pierre y fausto era quinto y sexto entonces era complicado pierre siempre estuvo ahí tuvo una carrera muy estable y muy bueno es sencillamente y todo si una cosa eso te será que sabes que tú has dicho que yo también para mí está entre los son dos de los tres o cuatro más tercer avance de entonces que son dos de los días mejores el lube se mejor lo pusimos dos y tres no en el programa que hicimos a tercero si detrás el linares viene pero sería pero que sigue fácil y ahí estaba pierre con el día que está en esa ronda pero no se lo vuelve mucho para mí es mejor cuarto va tres lugares de ser mejor en cuanto a la defensa un término que a veces nos equivocamos yo veo a pierre a chiquita pierre como de los pocos como de los pocos verdaderos tercera base a ver si va a aplicar rapidito lear no era un verdadero tercer avance y ser mejor cárdenas no era un verdadero tercer avance el mismo miguel cárdez no era un verdadero tercer avance de ser avance de verdad eran hasta su matrimonio fíjense eran chiquitos eran pierre era ramo otamendi era también se me un día era se ve y eso eran tercer avances naturales me tiene que tuvo que ir para tercera porque estaba con carlos moreno calder por situaciones en la en la provincia igual bueno está burlacia imagínate linares sabemos la historia no lo voy a repetir pero tercera base de verdad natural un saludo a la gente buena de punta cana y república dominicana y a ver dos de república dominicana que están conectados aquí hoy no sé si tú me entiendes el punto que quiero decir al mismo yulieski gurriel aunque era tercera base jugó a tercera base yo no lo veo tanto como tercera base eso no sé hasta el físico es que tiene hasta un somatotipo a veces que se le pide determinadas otras cuestiones claro entonces de pierre claro pierre un momento una malterprete ese pierre del 92 el resto de su carrera cuando coincidió con este quien de la parte del año 92 pero llegó a batir mejor rosa quien delán en ese periodo créanme exceptuando una temporada llegó a más jornada que el propio quien delán para que el delán ya tenía un historial más años jugado y en mejores condiciones parte había explotado antes como tú te destaca tanto de 300 horrones 300 horrones su carrera no no si es la base de nacimiento esa es la palabra más bien eran terceras bases a los otros los pusieron en terceras bases y lo hicieron súper bien eso es donde lo pusieras y otros más que mencioné pero nada ahí estamos bien vamos a decir nada para sentamos los designados ahora este quien delán en uno de los mejores cien menos esa pelota como dijimos antes aquí no cabe como primera ni como que eche ni como el equipo que era malo defensivamente pero no y si lo pones en primera base para mí el segundo primero se devuelve atrás sí pero me refiero a la defensa la defensa que eran en primera no era buena pero como variador un fenómeno marcó una etapa ahí en los años 80 impresionante y ese es mi primero y el segundo que por suerte estamos no coincidimos voy a poner a abreu porque abril abreu tuvo una recta en cuba no estoy por supuesto mirando grandes ligas porque si no tiene que ser el primero ahí pero tuvo una recta en cuba en ser nacionales muy buena como julie que urriel muy buena ofensiva y como primero no me cabe porque tengo un niño rey pero lo voy a poner como como si se queda jugando allí y en esa pelota que me quedaba muy por debajo de nivel de que estamos mirando por ejemplo a un ángel lópez yo lo tengo súper alto también no lo tengo aquí porque se fue entonces ángel lópez se lo fue en la estadística es difícil tú sabes pero se lo tengo aunque lo hayan se lo hayan eliminado porque en los años que estuvo tuvo una estadística también pero para que se lo eliminan en el 81 en vez de 85 tampoco cabe a lo mejor habría que ver dice jackson que si no pueden haber terceras bases delgado bueno tú quieres alguien más fibroso y atlético por ejemplo que el propio leonardo goire que lo mencioné el tema es más complicado que ese físico que el amor no me no me no me hice entender bien el mismo tamendi no era grueso era tercera base verdad ese tipo era y era tercera no lo saques ahí era tercera yo no sé amor explicarme bien si tú te explícate bien son terceras de nacimiento son gente que tienen el físico y las condiciones un tipo que sobresalía bueno mi designado tú quieres seguir al comando de designado no 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 hay gente Miguel Cueva por ejemplo pero bueno vamos a verlo ahí Orestes Quindelán Olivares a Ballero ese es el que tiene que jugar con el novena yo siempre voy a poner de bateador designado si existe un muño en primera base olvídese quién tenía más brazos Cheito o Pierre no eso no se puede medir el de Cheito era cosa seria el de Pierre también eso no se puede medir 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 pero te estoy diciendo que ya él solo existe que no se puede medir es que los dos tenían un tremendo tremendísimo brazo yo tengo muchas anécdotas de Cheito y a Pierre todos lo recuerdan más más para acá Cheito incluso tiraba de dos formas diferentes cuando tiraba así cinqueando la segunda base sobre todo aquella guerra tremendo y el brazo nunca se le jodió lo que pasa que imagínate Quindelán es claro tope 5 entre los mejores bateadores tope 5 entre los mejores el Luger tope 10 pegado al 5 sin defensa entre los mejores peloteros de ese país mejoró mucho en primera base fue donde donde mejor lo hizo o donde menos mal lo hizo pero ese hombre tiene que estar y ese en cualquier época en cualquier baseball con cualquier implemento no hubiera bateado casi 500 errores pero en otro momento te habrá bateado no sé 200 y pico 300 en época era el Luger era el Luger y bateador Mejora mucho a Quindelán, a Muñoz, a Cheito y a Linares y le pregunta a un marciano de qué deporte practica y te dice que son peloteros y Quindelán de ese jorronero se convirtió en jorronero pero en el mejor bateador entonces yo les prometo que voy a hacer un programa de Quindelán de verdad mi otro designado imagínate es muy difícil yo me voy por Alfredo de Spiney Alfredo de Spiney ha marcado una época claro que se quedó en Cuba si Pito Abreu se queda yo pongo Abreu pero no se quedó porque si pienso que Pito Abreu es no por lo que hizo aquí incluso con menos veces a bate esos 5 años prime de Abreu hasta por frecuencias y por bateos por veces a bate pero ya eso estaba no no te estoy hablando entre él y Spiney y Gurriel no no le pasó a todo el mundo eso se me pasó los batecitos y cómo eran yo sé y las pelotas y el Picheo pero en esa liga entre ellos oye ahí estaban Céspedes, Despaine, Cepeda, Julieschi y Pito y Pito fue incluso superior un poquito más a bastón que Despaine jorron es a 400 pies con más de partido no, no, era un bate está de grafito y vos la mesura y Picheo de 85 millas pero bueno, pero eran los mejores y él lo mostró aquí o sea, sin duda pero bueno, Alfredo de Spiney, el caballo de los caballos ese es el que yo pondría de asignado Léufe hoy seguimos también López Gurriel el hombre de los momentos claves en solamente, no solamente en el equipo cuba en series nacionales también pero un trabajo ya para lo medio de la breve estadísticas claves bastante completo hemos hablado muchas veces aquí que hay una diferencia entre el Gurriel novato en los primeros años y el Gurriel que se acomodó en series nacionales pero eso no quiere decir que las condiciones que tenían brazos, fiteaba, bateaba, tenía tacto se puchaba muy poco para batear largo se puchaba muy poco no, en combinación tanto poder poder y tacto muy feo también porque hay otros que se han puchaba poco pero no tenían poder con vano, Javier este si tenía pobre correcto pero este si tenía pobre y se puchaba poco y era defensivo también y el otro aquí me han atacado el sincrito pero miren el video que puse de Fernando Sánchez versus Luz de Gurriel miren los filiados la visión que uno puede tener como fanático es que nos hacíamos estereotipos o nos metían estereotipos a favor o en contra entonces el Gurriel te lo sobrellevaron te lo sobresaltaron demasiado en otros aspectos y no solamente eso que no jugaban muchas veces nacionales se auto lesionaba a jugar el equipo cuba entonces la imagen que uno tiene como fanático es que es malo pero cuando uno analiza la historia ve las estadísticas de los videos y todo te das cuenta que era bastante completo y el otro es claro el otro se pega se pega para mí es el mejor pelotero de ser nacionales del siglo pues también es el único que se quedó en España se fue en Japón y todos los demás se fueron y se pega se quedó pero se pega igual el se pega era tremendo vaciador uno de los tipos más difíciles de dominar y uno de los únicos dos verdaderos ambidiestros que ha habido ahí él y Kendri Morales selectivo a la hora de recibir picheo muy selectivo a la hora de recibir picheo tope en eso muñoz el segundo yo no tengo mucho que aportar estoy de acuerdo contigo Lúthi Gurriel y Freire se pega que hay que decir que nos ha dicho Fernando que no hemos hecho aquí otra vez y ahí hay una pila de dejar dinero yo no puedo decir otro mundo sientefield Víctor Mesa Víctor Mesa igual en el mismo caso de Muñoz hay mucho que decir mejor sientefield esa pelota uno de los mejores en general uno de los más completos uno de los tipos que más influía en un resultado en hacer una pelota ¿qué apuntes se que has dicho? sí, sí, sí para mí es que más él al pelotero yo lo veo de una manera hay tipos que te pueden batear 3'30 o 3'10 en cualquier pelota y pasar desapercibido y jugar para ahí sin embargo hay un individuo como éste olvídate la veraja que puedo tener lo que pueda tener este tipo en primera base era mucho más peligroso te robaba lo mismo te robaba una base pero te tiraba de frente a fila te hacía una jugada te robaba la seña y se la daba al que estaba en el turno abate entiendo y he hablado con varias gente del área donde él jugaba que dice que muchas veces se ponía robantón o hacía jugadas locas que provocaban carreras o tenía que parar se tiraba eso es cierto era un gol de cabeza para los piches pero lo que influía a un Víctor Mesa luces y sombras ¿tenía más luces que sombras? aportó más claro 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 sí lo vamos a hacer y era un tipo que que era un problema era un problema te traía lo mismo poder estar todo hacer robada que era un problema corriendo ese es mi primero y el segundo es Rutia el medio de Rutia que jugó en el equipo como Red Philly y demás pero el medio de Rutia es otro de los que puede tener más herramientas lo mencionamos entre las herramientas un tipo callado ahí escondido por allá por la zona oriental que no se veía mucho en televisión que prácticamente no se hablaba de él que no tenía un físico impresionante pero en Miguel y Rutia estaba siempre ahí siempre estaba produciendo el brazo corría afiliaba tacto averaje lo que tú me pongas yo lo tengo y estoy dejando fuera la fita pero para muchos es uno de los dos mejores center field de ese béisbol como los últimos cinco por Fermín la fita aquí somos muy justos y nos estamos guiando mucho más a veces también nosotros metemos el error a lo que vimos lo dije al principio la fita fue más importante que Urrutia en su época lo dije al principio ahí la fita fue el Víctor Mesa en cuanto a la esteleridad en el center field de los 70 en el bebé cubano yo no mencioné a Agustín Aria no mencioné a Hueva no mencioné la fita entre los dos porque yo no los vi y Montejo y las estadísticas nos acompañan pero son 60 y pico años 60 y pico años de pelota Sandalio Hernández Saludos para Alex que es amigo aquí del club Reynaldo Fernández no fiteaba bien pero era un fenómeno en horrones no vamos para allá Reynaldo en la fita era de los mejores horroneros del país por favor eh eh voy a empezar eh un saludo para Omani así aquí está Evelyn Omani buenos días Omani eh una canción del Aliamen pelotero de vieja cabeza no hay quien juegue como Víctor Mesa conviene en sesión más fácil sale un Omar Linares y un Viralto Casanova y un Pitoreo y un Jordan Abre que un Víctor Mesa lo tenía todo ese y Omar Linares eran los que podían hacer primer bate y turno de Blue e incluso el si lo hizo hasta los finales de su carrera a Omar Linares se le acortó ese esa virtud ese prime de lo mismo ser primer bate que cuarto es que Víctor Mesa cuando le dio la gana de hacer primer bate era el mejor primer bate uno de los mejores cuando le dio la gana de hacer segundo bate era el mejor segundo bate cuando le dio la gana de hacer el mejor bate ese bate estaba batido ahí con Linares pero Luis y Pacheco y el otro como de los mejores terceros jugadores cuando le dio por gano cuando le daba por gano terminaba hasta los primeritos primeritos discutiendo del líderes horrones entonces lo tenía todo osmán y el número 5 dentro del club Antonio Muñoz lo tuyo hablamos de familia ahora mismo la bronca mía en el centefil es entre Urruti y la fita me incliné por Urrutia Urrutia yo lo tengo como pelotero como pelotero lo he hablado aquí muchas veces como pelotero casi cinco herramientas y quitando al finado Lázaro Contreras lo puse en mi top ten como el segundo mejor centefil entonces como no lo voy a poner en la zona oriental lo siento por la fita imagínate en la fita pero más de un sesenta y pico años y solo hemos dado treinta peloteros no hemos posicionado más que la fita ¿quién? claro, época diferente habría que poner a Urrutia en la época de la fita y a la fita en la época de Urrutia y habría que ver pero así todo no sé me parece pero la fita era un maestro y en medio de Urrutia por ejemplo siempre lo he dicho aquí es uno de los poquitos cinco o seis no sé cuántos eh la verdad que jugaba parejito igual de superestelar los tres filhos Víctor no Víctor no te puede jugar en el redfield como un Urrutia ¿tú quieres decir algo? no, no, eso, eso eso es un detalle como Lázaro Contreras porque a ver como Luginardo Casanova no son muchos como Oscar Machado que lo han mencionado por aquí hablaste hace un rato Víctor Mesa era un centerfield natural sí nació para el centerfield como el otro nación tercera Víctor Mesa conocía a Jardín Central como nadie lo podías poner en el F en el radio sí, como lo pusieron en el F en los últimos años el center era de él en modo para Víctor Mesa en los lados era cortarle la asada claro que sí era cortarle la asada sí, sí, sí no, no Víctor Mesa era un fenómeno era mucho y cogía la bola a todo el mundo al uno que él respetó en eso fue Cíctor Hernández ayúdame en esto nunca lo vi claro nosotros no veíamos todos los huevos y aclararon pero nunca lo vi en ese modo que tuvo los peloteros de un slump lo que quiero decir es que aunque estuviera mala bate era peligroso o sea nunca tú tienes ese sentimiento de que está dominado yo te voy a decir algo de Víctor Mesa un momento ahí ese Villacara que estuvo cinco años sin clasificar yo vi y sentía a veces fue líder en base robada en ese periodo que él como que el equipo como bajó tanto él también bajó un poco en la nacional pero sin embargo la selectiva era tope 3 en selectiva en ese periodo y estaba Linares defensivamente nunca lo viste mal no, no defensivamente nunca lo vi mal robando base nunca lo vi mal a no ser que tuviera lesionado pero él bajó un poquito hasta en la proyección esos cinco años él revivió con Osman y su pandilla con esa generación de Pedro Joa 599 ¿no? que se robó 599 588 perdón 589 con una que le sumaron de periodos contra Ciudadana en el 89 589 y siendo tercer bate la mayor parte de su carrera porque al final fue más tercer bate que otra cosa entonces ese Víctor Mesa por ejemplo yo recuerdo la temporada 87 que fue su única temporada aparte de la primera como novato que batió por debajo de 300 en toda la temporada sin embargo tuvo un rendimiento tremendo ¿cómo usted te explica que estaba en mala bate? ya me acuerdo que una vez yo tenía muy buenas razones con el que se las tuve él me decía chico si yo estaba en mala bate yo tenía que finir ¿cómo yo voy a ir a un juego de pelota? si estoy en mala bate y Rey Anglada fue otro que me dijo cada uno por su lado me lo dijeron palabras más, palabras menos me dijeron lo mismo en su momento no, no, no si tú estás mal a bate y tú no bate de un día tú tienes que finir eran profesionales eran profesionales y si no te tienes que embasar porque ojo el batear no significa embasarte que es algo que viene en esto que me subito mesa eh yo tengo que hacer una jugada que gane el equipo yo tengo que apoyar al equipo y hacer que otro sea el que está bien sea el que gane pero gracias a mí también ser útil en el terreno que ese es el problema de un pelotero no sé como Romelio Martínez o Kingdeland si no jugaba la defensa si estabas mal al bate ¿qué aportabas? nada ajá aquí estamos aquí estamos de nuevo yo decía payaso con eso pero daba gusto jugar pelotas no, 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 no un desbol a Victor Meisler un 2-8 porque él te robaba la segunda y si te ponía a abobiar te robaba la tercera yo tuve días como que te voy a decir ahora un día batí de 5-1 y ese 1 fue el noveno inning un hilly team machuconcito bate quemado el rightfield casualmente en el segundo se había movido eso era me robé la segunda me robé la tercera y ganamos un juego pelotas y la gente me cagó en el sandino me decían ¡acabaste! ¡acabaste! y yo decía yo no acabé nada era un espectáculo Silvio Silvio Montejo no, para qué son personajes también ese es el predecesor de Victor Mesa y el ídolo de Victor Mesa número 1 no me voy a extender en Victor Mesa lo tengo a tope en todo lo que lo pongas Rayfield yo voy a darte un nombre que muchas veces está subvalorado y es Sisto Hernández Sisto Hernández jugó entre un equipo donde había muchísima ofensiva y se destacó es uno de los jardineros con más brazos en poder y en exactitud fue tremendo bateador lo que pasa es que jugó igual jugó poco tiempo a su prime bajó después el nivel de nuevo esto no es un todo estrellas estadístico es un todo estrellas lo que yo creo pero Sisto Hernández en el redfield en herramientas over all no tiene mucha gente ahí en la zona oriental esa es mi opinión y el otro Fausto Ápare que de nuevo lo sufrí como fanático industrial por mucho tiempo tremendo bateador otro tipo selectivo en picheos como quinto, sexto bate séptimo bate por allá atrás en Serrano todavía era un dolor de cabeza no solamente era Pacheco y Quindelán la gente está equivocada cuando Pablo Miguel le metía tres ponches de Pacheco cuatro govines tres a Quindelán aparecía Pierre y Fausto operando línea verdad o no verdad Fausto lleva a ser quinto bate varios años por arriba Pierre es un fenómeno bateando yo no sé si Fausto Álvarez defensivamente si tenía muchas carencias muchas carencias no brazos mira yo lo voy a llamar yo lo voy a llamar como un redfield de hecho jugaba más en el redfield en su veniso en su carrera te digo algo en industriales como cuarto bate no 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 en industriales como cuarto bate hubieras ganado seis selectivas en industriales hubieras sido Dios porque ¿tú ves esa selectiva que pedimos por un juego? entre Vargas, Javier y Padilla no por favor yo sé que Sisto no tiene la característica mucha gente ni lo conoce mucha gente ni sabe mucha gente no ha estudiado a Sisto Hernández en el redfield pero era bastante completo estamos hablando que Sisto Hernández tuvo seis años ahí que sólo tuvo mejor que él en su posición al mejor pelotero del país y dentro de otro sitio y dentro de una provincia y en la mejor toletería que ha habido ahí era el segundo bate y después al sexto que para jugar en la vía era difícil lo que pasa que empezó desde la pelota y después no hacía selectiva y la selectiva era más larga que las nacionales pero hasta los 38 años desde el año estuvo jugando ahí sí y bateaba solo 300 y bateaba solo 300 y bateaba también o sea pero bueno yo tengo a Fausto Álvarez o sea los estudios son Sisto y Fausto Sisto y Fausto yo tengo a Fausto Álvarez ya que Siste Fausto Álvarez como bateado el sur lo tengo en el top ten como refiero el top ten y como muchas cosas eso lo tengo un poco es verdad que la defensa no es no es Eddie Rojas no lo mencionamos no es Sisto Hernández no es el mismo Víctor Bejerano es que me quieran poner ahí que hay varios muertos pero no Fausto Fausto Álvarez tiene que estar conmigo sí eso fue lo que le pasó a Jorge García y el otro Renato Fernando porque si Fausto Álvarez me dice que no era tan bueno era más malo pero un brazo bendecido un brazo bendecido lo tengo entre los 10 tipos más poder verdadero en ese país y en su momento en su momento que fueron nueve años de los 14 que jugó fueron nueve años ahí tremendos ocho nueve años varias veces Cuba B varias veces la selección de Cuba A creo que un año dos años ahí que debió haber sido Cuba A no toca más güey pero el poder de él claro llegó a ser el cuarto en jorrones desvolvida en ese país y en su momento cuarto llegaba a 200 jorrones y estaba Medina en su momento uno, dos, tres sí, sí, sí en su prime 82, 83 sí, sí su prime 82, 83 84 87 que volvió de nuevo siempre me acuerdo que hablan mucho que Inderán fue a ir en jorrones 87 no perdón empatado con Renato Fernández si no te mencionaba a Renato Fernández claro sí que Tenanglo fue claro y fue líder en otra cosa pero también Renato fue líder en el empatado claro Renato fue líder en unos jorrones siderales lo que hablan siderales y cuando le daba por debajo en tercera base y uno de los tipos con mejor esfuerzo que había ahí él y Junco igual escondido en La Habana en el cuarto bate hubiéramos ganado mucho campeonato escondidito y en el cuarto bate con los demás corre campeonato es verdad que se ponchaba pero ese poder ese poder aquí se paga ese poder aquí se paga siempre siempre yo digo Stanton Stanton 300 millones croqueta Stanton croqueta Stanton 300 millones eso es lo que más se paga el poder pero no me hables de Stanton Jorge Soler necesariamente Jorge Soler tiene más poder que Renato Fernández quisiera ver Renato con la bola Raulen aquí y los guates y los guates y los como se llama fíjense que pero me estoy yendo por la ofensiva la mejor crítica viene de dos de los mejores peloteros Cheito y Muñoz tenían una estima de Fernando super altísima ellos siempre y Cheito la tenía a la defensa como tercera base y ese fit de avalante y dice que fit de avalante era complicado era complicado la tiza que bajaba por ahí y él aconsejaba a sus compañeros de equipo que muchas veces le daba Juega tu Chano un saludo para Chano y le decía échete para atrás con Renato yo no con Renato jugo a nivel de armadilla con otro jugo de avalante descolgado a bajarrones un saludo para Juan Cerro el otro amigo Juan Cerro entonces esos son los míos vamos con los 5 de utility o los 7 de pitch mi problema ahí era cierto Hernández pero bueno los pitchers vamos con los pitchers los pitchers no te fijes en mi lista son 7 José Antonio Huelga los utility no utility no quieres poner los utility si son utility yo tengo a Juan de Oliva Manny García y Manuel Benavides está fácil pero utility lo que te quiere decir es la reserva no la reserva para el final vamos con los pitchers José Antonio Huelga la muestra la agarró temprano no es un individuo que igual no tiene la estadística pero es una realidad pues dios ¿cuánto te has metido? 7 jorrones 7 años con el bate que sea con la pelota que sea pero pero me refiero a que su muerte trágica claro con 26 años imagínese se queda en la el segundo Braudilio Vinén puedes comentar que es el mejor pitch en general puede decir que es el segundo tercero cuarto pero no 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 Vinén está entre los dos mejores el tercero que tengo es Omar Carrero Omar Carrero ah porque tú te estás metiendo en meterlo por lugares tú estás loco en segundo en su momento era el mejor pitch de Cuba después regresó en el 86 87 86 y también fue tremendo pitcher en su momento super dominante era el primero o el más importante de aquellos pitchers de Camagüey que ganaron una selectiva por pitchers grande entre los grandes el montículo ese como tú te destacas un poquito más que el resto ahí estaba Santana Legón Juan Pérez Pérez y muchos más Oscarito Romero un saludo para él y otros que en los 80 fueron figuras que ahí no cabían a mí me da y este hombre era el uno muchas muchas gracias lo que tú dices que es Rolling al Chol si pero es que la imagen que tengo siempre yo claro 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 ah si el Chol hacía error imagínate el otro que tengo no es el Luis de ahora la segunda la palabra es un poquito el otro que tengo Luis Vera si digo que hay que jugar muy difícil eso yo tengo estadística bastante loca aquí te habrán sacado cuántas veces tu oíba la gente oye yo te digo que si es el número 1 tiene que estar ahí quien Carrero que te obliga a batir por el cuadro Fernando correcto se mantuvo por mucho tiempo también en tremendo nivel voy con Arrojo Arrojo fue muy duradero Del 83 novatos Hasta el 96 Se fue como pinche Número 1 de los Juegos Olímpicos Y ya estaba mayorcito No voy a hablar de lo que hizo aquí porque eso lo va a engrandecer Más, pero estamos hablando de ser nacional Y en el caso de decir también Lo que no hizo policía allá Arrojo era de 200 victorias Voy a mencionar estos nombres ahora que van a ser polémicos Porque yo sé que hay otros en los 60 Son 7, me estás dando 10 Llego a 5 Voy a hablar de Ojoardo Fernández Ojoardo Fernández cuando se fue Estaba junto con Arrojo y Duque Y con un equipo bruja Un equipo malo Y aquí también lo hizo Y el otro que te voy a mencionar es a Georgie Díaz Georgie Díaz le reventaron Georgie todos los días Le reventaron el brazo Puedes hablar de alemán, puedes hablar de Uwe Gel Puedes hablar de Luis Quicel Puedes hablar de Alarcón Puedes hablar de mucha gente Pero el nivel que tuvo Georgie Díaz En su momento Dentro de Valle, Duque Ajete Era artísimo Bueno Después que leyeron la bola en el juego final de la Olimpiada Después se lo reventaron Como todos los piches de Oriente Que lo reventaron Félix Núñez Pero es Julián Sí Pero es Georgie Díaz en Supreme ¿Qué fueron dos años? Sí Lázaro Santana Lázaro Santana Lázaro Santana Era de todo De todo De lo hacía todo Era un holder ¿Ya viste los siete? Huesga, Vinén, Carrero, Vera, Arrojo, Osvaldo Y Georgie Bueno Braudillo Vinén ¿Qué decir de Braudillo Vinén? Yo en toda la escena nacional solamente tengo un tipo que lo arriba de él Sí Me perdona a los que no están de aparte conmigo Sí Como piche lo tengo por arriba de él Como piche completo Muchas cosas ¿Qué? Que es a A Rogelio García Pero si yo quito a Rogelio García Vinén es mi piche número uno En ese video No, no Ni 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 Ahí se van a quedar mucha gente Castillo Capaz Castillo Pero espere Cerrú Ah, Saúl, me quedé esperándote Capaz Castillo Pero bueno Braudillo Vinén El Meteor de la Maya Y no lo hablo por esos equipos cubanos nada más Devinemos decir algo rapidito Que lo he dicho muchas veces aquí Caramba Si Vinén en vez de nacer en el 47 como nació Hubiera nacido en el 57 o en el 67 Gana muchos más juegos Hubiera acabado Porque hubiera alcanzado No En su provincia En su equipo A los Pacheco Godine A parte de eso A parte de eso Él no tuvo eso Sí, pero a parte de esos Son siete años jugando Contra Granma La Astuna Holguín Más en ese equipo atrás Más en ese equipo atrás Porque es lo mejor que tuvo ahí Era usted en área Y la fila Sí, era de Ávila Eran equipos débiles Muy débiles Claro Que habían ahí Por siete años Se dieron banquete Tanto la ofensiva como la defensiva El equipo jugador No voy a hablar de eso Claro Si estaba en un equipo Que no tenía un pelotero Muchos no tenían un bateador Ese nivel O tenían uno o dos Entonces un tipo de este nivel Con uno o dos rivales Nada más El otro que hubiera sido Hubiera sido De seguir así Como estaba Como había sido hasta ese momento Que hubiera sido El número uno o dos Del país Incluso por arriba Es José Antonio Huelga Sí Cuando coincidieron Ya Huelga era superior No Huelga era superior No Huelga era Siempre he hecho La analogía Que era el Linares De su posición No Huelga estaba Y es el único juego bueno Que Vinen ha perdido Contra alguien En la final de 72 Contra quien fue Contra Huerta Fue que estaba jodido La asiática No le tocaba pichar No ¿Quién va a pichar Viní? No, no Dame la bola Y ganó dos a cero Huelga Ese es el único juego Que Vinen Juego decisivo Yo no cuento El de Edmonton 81 Ahí Vinen vino Con menos de 24 horas de descanso Y hizo tremendo relevo La jugada aquella polémica En el árbitro En la tercera Muchas cosas que pasaron ahí Sí, sí Vino el Licea Ha sido muy bueno Pero no Yo no tengo por arriba De estos siete Y de otros más Que puedo decir Y que voy a decir ¿Qué decir de Vuelga? El mejor El número uno O más Carrero Uno de los piches Más recursos que había ahí El rey del lanzamiento De Costalazo Ya tú lo dijiste En un momento Lo arrebató La supremacía Braulio Viní El mejor piche de Cuba Y el mejor piche En el equipo Cuba Cuando Viní Era El 1-1-1 Ese es Carrero Ehh Don Juan Luis Vera Yo estoy en Comunicato 10 Saludos para ti Rubén Eh Sí Venía de una panadería Sí Y Viní en debutó Con 20 años No debutó con 17 Ni con 18 Pero bueno Nos el hijo era Bueno ya Repito En sesenta y pico años Yo lo puse No aquí en Oriente En el país entero Lo puse en el top 10 Yo lo vi Y lo sufrí Sería interesante Haberlo visto En otro periodo anterior Con mejores bateadores Enfrentados Mejor concentración De bateo Pero ese Hubiera sido Estelar En cualquier periodo Entonces dije A Viní Dije a Huelga Y a Carrero de Santana Rolando Arrojo Yo cuando hablé De la vida Dije Solamente pongo a Huelga Por arriba de Arrojo Por lo que Huelga fue Que Huelga Fue el mejor piche Ese país Cuatro años Indiscutido Pero Rolando Arrojo Es un personaje Ganó de novato Fue novato del año Es uno de los poquitos Que ha sido El mejor novato Y el MVP Ganador de juego bueno Pichador de juego bueno Que es otra estadística Y sin Arrojo Villaclara Olvides eso Si Arrojo Se queda en Cuba En el 96 Más todos los sancionados Que hubo Y a cara ganan Algunos campeonatos más Claro que sí Estaban todos jóvenes Porque aparte Recuerda que casualmente Después de eso Quitaron las selectivas Entonces hicieron Una serie nacional larga De 90 juegos Y los 10 pico de equipo Ahí se obraba Banquetes Bajo nivel Entonces Un, dos, tres José Luis Alemán Tiene ningún momento De José Luis Alemán Porque José Luis Alemán De ser aquel piche Bajito Y de velocidad Se les dio el brazo En el 85 Se la fastidiaron Que fue el mar de Cuba Pero eso fue todo El mar de Santiago de Cuba Y de Guantánamo El mar de Oriente Fastidiarle el brazo A los pichas La lista es interminable Él Tissel Wilson Jorge Díaz Juan Carlos Pérez Son tantos y tantos y tantos y tantos y tantos y tantos y libanes alfonso y libanes machirán rolando rubio alfonso y libanes machirán el segundo que era más duro en cuba yo creo que menos y niña de uvejel no sé a figuereo le voy a dar el aplauso todo el mundo mira roberto jabardé son mucha gente no mencionamos pero alemán no olvides eso y después resuelve esa lesión tuvo un par de años ahí discreto oye y con aquella bolita que el brinquito que daba era así que era bolita colegiaron el cigarro le metió en un himno rumbo a estadounidio en el 89 y experiencia y ya estaba el bate y histón y ya estaba la bola selectiva 2 y la selectiva es aquella alemán tremendo mira rolando masías por lo menos no lo tengo entre los 7 y yo me voy a inclinar ligeramente por la sala de santana entre rolando masías rafael castillo obardo fernández olando fiveredo aspar león juan perez perez no puedo decir a otro mundo no puedo decir a otro mundo no puedo decir a otro mundo pero ha sido santana se retiró lo dicho estaba en el top 3 y me inclino por santana por lo siguiente el equipo que tenía atrás nunca fue super competitivo pero yo creo que si no es el mejor es uno de los que mejor ha sido en ese rol aparte de lazo aparte de la torre pero me inclino por ahí después voy a mencionar a otro cuando hablemos de la reserva y otros que no son reserva pero los míos son vinen hueque carrero santana alemán a rojo y vera los managers joa pedro joa creo que está por encima de todo lo que tu acabaste de decir por eso puso el alemán perez julien lo que tu acabaste de decir si si no se hubiera desarmado ese equipo villaclara ese villaclara con pedro joa entonces un muchacho joven hubiera ganado bastantes campeonatos y creo que hay hasta un antes y un después villaclara no funcionaba con eduardo martín como este con pedro joa esos muchachos que entraron ahí de una manera u otra pedro joa le sacó el máximo eran los mismos ninguno debutó ese año con él le sacó el máximo y los puso en otro nivel un grandísimo y si fuera un segundo escuchen que después te van a hablar a ver ingenio vele no puede estar ahí porque no si es multicampleo ingenio vele acabó con los pitches de santiago en los años 60 roberto leo eduardo martín no puedo ponerlo ahí no puedo ponerlo ahí pero sin duda pero el segundo segundo más yo coincido contigo con pedro joa ese para mí de lo que yo vi para mí es el mejor director de serena es un barco que me ha gustado me salgo del librito de todos que piensan serpio boge yo tenía que robar toledo te mencioné a ledo te mencioné a si a ledo ganó en los primeros años de ser nacionales quien fue que ganó a un camagüeyano en el 77 carlos gómez pero solamente ganó una era una nacional y una selectiva pero son los dos campeonatos ganados por los camagüeyanos los ha ganado ese hombre y comparado con los equipos de esa época después tienes al carlos martín que no puedes meterlo hoy tampoco que lleva 30 años dirigiendo pero tampoco ganó yo me voy por pedro joa y roberto ledo tus cinco reservas ahí va a haber polémica porque desgraciadamente quiero dejar pelotero estoy de acuerdo contigo prieto voy con MOA para mí MOA está altísimo como primera base poder defensa y todo lo demás voy con la fita voy a salir fajado aquí la fita voy a salir fajado aquí no lo van a decir en lo que hablamos nosotros el segundo center field de ser nacionales tercero y cuarto voy con Alfredo de Spiney ya hablamos Abreu, hablamos Julieski hablamos de Spiney hablamos de Spiney el cuarto que te voy a tocar es Toca Jorge Luis Toca fue clave en esos equipos Villa Clara si no se hubiera ido del país lo mismo hubiera estado muchos años y el quinto que te voy a mencionar es Luis Ulacia y por qué te voy a mencionar a Luis Ulacia Luis Ulacia no tenía una posición a la defensa bueno la tuvo en el Cómotos Pedro muchos años pero no era guante de oro no era guante de oro no, había lances y juegos que era de guante de oro y había juegos y lances que era el peor guante del mundo creo que la visión que tengo es que las jugadas de rutina a veces las perdía y después tenía cosas espectaculares eso que te has puesto con Quesada en segundo pero había cosas del día a día pero porque tengo un lance aquí y desde allá dejé afuera Agustín Aria dejé afuera Cardea, dejé afuera Cueva dejé afuera Quesada que estaba calladito en Camagüey ahí estuvo no sé cuantos años jugando con buen nivel pero la razón que lo tengo es que a pesar de no ser bueno en el guante y no tener poder ese hombre buscó la manera de siempre tener un tacto una velocidad, una base robada era el equivalente pequeño de Víctor Mesa en la base y si tenía poder si, dio 100 y picos horrores pero buscó la manera Luis Ulacia de siempre estar ahí no estoy hablando de Equipo Cuba que era justo entonces no estoy diciendo en Camagüey la manera que batió era súper difícil de dominar y por eso está en la lista pero de nuevo estoy dejando fuera Aria, Cardea, Cueva pero Ulacia jugaba a un 30% de lo que podía claro, esas son tus reservas mis reservas el mejor bateador y jorronero de las primeras 10, 13 nacionales son Miguel Cueva ese tipo tiene que estar en una lista mía ese tipo tiene que estar en una lista mía el primer jorronero hace béisbol el primer es Luger el primer es Luger y jorronero hace béisbol ay, Cueva nacido en el año 35 y nace en el 55 yo no lo tengo con menos de 300 jorrones es una abstracción muy difícil eso no lo podemos comparar, no sabemos 83 jorrones imagínate pero no saben pero obvígese eso basta de mirar la parada viejón las fotos verdes si tipo era obvígese eso y sabermétrico y sabermétrico con una agritica así en el pulchín si, si, si y la privada no Sisto Hernández ya lo había dicho Luis Ulacia de Luis Ulacia te voy a agregar algo que a lo mejor eso es incidental no tiene importancia pero si hay alguien más me lo dicen pero Luis Ulacia y Antonio Muñoz tienen algo en común que cosa es? Luis Uludo no no Luis Uludo no Luis Uludo Luis Ulacia Antonio Muñoz y José Luis Uludo tienen algo en común que cosa es? sé que a lo mejor no tiene importancia para algunos no se han dado cuenta? que cosa es? ok busco un vídeo de una foto de Luis Uludo en el año 84 y busco una foto de un vídeo Uludo en el año 2001 no no cambiaron el físico el juego de Luis Valdez viene y Muñoz Muñoz fue el toro siempre pero nunca lo viste con grasa después al final de su carrera que el mismo toro o sea natural y eso no ocurre en ningún lugar Uludo no ocurre no ocurre y jugar regular soy tabreo ya lo dije ahorita y Fermín Lafita ahora te voy a hacer trampa los otros que dejé que fueran estado en el equipo y en reserva Agustín Aria Jorge Díaz un detalle Oriente no ha tenido buenos lanzadores zurdos como para estar en este grupo si fuera a escoger un zurdo me exclararía por ahí de Palma otro que dejé fuera Rafael Castillo Eduardo Fernández Manuel Alarcón Leonel Moa que lo mencioné Agustín Lescalle Emenecer Godinez Felipe Sarduy Felipe Sarduy y Mancebo y etcétera 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 mucha gente que se quedan fuera porque son muchos años pero bueno este es nuestro toro de 3 oriental entonces tú quieres decir tus dos que echen tus dos primeras tus dos segundas en mi época Ricardo Ramón Chavarría Chavarría y Pestano ok primera base primera base si José Rivera el gigante del escambray ok segunda base Telemaco no el segundo primera base mi segundo primera base fuera Pito Abrego ok eso es bien segunda base Telemaco y quien más no Telemaco nada más el Pacheco no no Pacheco Pacheco y Telemaco no tranquilo Mike nos vemos otro día Tompederos los Tompederos Agustín Aria y quien más y Pared ok hasta afuera Jova si y se derrapa el carro que estaba caminando para la casa la tercera Cheito y Pierre si lo que dijo Cano de Ribeira y ahora Cuba Leffil Leffil los tres files míos son Víctor Mesa eh hay 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 como se llama eh Víctor Mesa Fermín Laffita esos dos en el leff en el leff en el leff en el leff burriel y como se llama el y un rutia ok son mis tres filis ya no 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 te 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 recht has no louis no oph hacer siete ar the Precis ver arroz b Huelga Coincide con Ernesto Pérez Pérez Te falta uno Y Santana Evelyn, tú tienes que ir Yo no soy muy fan de eso No estás en cámara, es la una más Yo me enseñé a Césped ahorita cuando hablé del modo Prime De Spiney y de Pito Abreu Pongo a Pestano y a Lázaro Pérez Y a Lázaro Pérez Inclusive pongo a Lázaro Pérez y a Pestano Y me hace muy feliz a mí también Casi que he puesto a Pestano para complacer a mucha gente Primera base, obviamente, Antonio Muñoz Y el segundo, si no fuera porque se fue Pito Pero Orrely Y yo, bueno, tú sabes que Orrely Furtillo también En las selectivas En segunda base Segunda Pacheco, por favor Y vamos a Para colocar a Julieski en alguna posición Te van a matar En tercera Pedro José Rodríguez Gabriel Pierre Pero hay una excepción Es porque no puso los números Pero por herramientas y por todo Tendrá que estar Miguel Calder Pero, 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 pero Luchar En el Chor Stop Paré Por mucho Y ustedes dijeron de segundo Yo a Pedro Jova A Pedro Jova Yo soy un enamorador de Jova Y yo quisiera ponerlo de primero Yo soy un enamorador de Jova Y mención, mención por cómo se superó Godine Godine un peloterazo Mira con Clio Roja de aquí de Godine Los Jardines Imagínate tú ¿Quieres decir seis sin importar la posición? ¿O quieres meterte en el lío? No, 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 no Seis, seis Sin la posición Pero un tramposo El primero es Víctor Obviamente Eso está claro Víctor Mesa Hay que colocar a Lourdes ahí Hay que colocar a Lourdes Lourdes Fermín Lafita Fermín Lafita tiene que estar Por lo que marcó Por lo que marcó Por la época Que marcó Lafita Yo también Otro pelotero que simpaticé mucho Este tramposo Porque si yo pongo seis a 10 Le pongo la fita Pero si lo pongo Pues este es un tramposo No, no, no Pero yo Lafita, lafita 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 Tiene que estar Chiring Sisto Sisto Pelotero completo Ahora tengo un reguero En la cabeza Me quedan dos Sí Me quedan dos Urrutia Ernidelio Urrutia Tiene que estar Cinco Queda uno Y ya Chico A Fausto No lo pongo De refil Y mi respeto Mi respeto Mi respeto Porque ofensivamente Un animal Y hemos dejado Y hemos dejado Una pila de peloteros Y ratineros De montana Edi quedó a deber Mucho Pero la calidad Tendría Por arroz Si no estaba aquí Por arroz Oye El secto Si me lo dicen Porque se me va No es que si te lo digo El Cepeda Alzheimer Alzheimer tengo Imagínate Ahí está Cepeda Ahí está Imagínate Tú no me vas a decirte nombre Vamos a poner A Cepeda Para no hacerlo muy Ahí va a poner Dos atreveres designados Los designados Los designados Los skin de LAN Y de España Siete pitchers Siete pitchers Ahí yo Vinén Por supuesto Antes que se me vaya Lazaro Santana Porque era Multifacético Y por la calidad Un brazo de hierro Y longevo Y brazo De hierro Ahí tengo que poner Por favor José Antonio Huelga Voy por tres José Antonio Huelga Y Robert Kibido Si Viver No no Porque está hablando De Ares Benaventur Un monstruo Con el Viver Vera Vera Tiene que estar ahí Tiene que estar ahí A rojo A rojo No papi no sople No no A rojo Osvaldo Fernández Te queda uno Y voy a poner este Por mi amigo Ramentor Y por la calidad Que tiene Que está ahí Billo Andri Odelín Yo era puesto Marlon Martini Oh Perdón No no Ay mi madre Pero bueno Ahí está Ramentor Conectado Por cierto No 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 Perdón Quítame A Odelín No 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 La reserva ¿Tú man a ir? Curiosidad Mi man es Pedro ¿Tú man a ir de Oriental? Pedro No 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 Ok No Reserva No han dicho reserva Ninguno La reserva Ulacia No Déjalo ahí Porque Obardo No Para mí Es que Si nos metemos en la reserva Mira que hay mucho sombra Ya veo aquí Que nosotros siempre Estamos más Con nuestra época Y yo voy a decir Que tú eres de carbono No 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 Porque yo he visto esos peloteros Ya me han logrado Lafita Lazaro Pérez Dos queches Dale Dos queches Lázaro Pérez Y Pestano Ok Dos primeras bases Primeras bases Para mí Que es un tobo de estrellas Muñoz Y Para mí Voy a poner a moda por arriba de los reyes Y es muy válido Segunda Porque tiene que estar ahí Pacheco y Julián Ok En el Sior Los dos villareños Cova y Pared Por ese orden Lo pones tú Pues a ver nada más Yo diría que sí Yo diría que sí Porque Pared Fue más pelotero Completo que Jova Pero lo que Lo que trajo Jova también Para Significó para ese Villaclar Y la Villa también Y ese tipo de pelotero inteligente Bueno Después lo demostró En lo que le vamos a poner En otra cosa Tercera Indiscutible Es que Es que Salvo cosa No hay discusión Que es Cheito Y Pierde Dos animales Eso no No tiene Ahora Jardineros Jardineros Gurriel por supuesto Y Cepeda La gente Ah vas a hacerlo Tú no vas a hacer trampa Como Ebley Vas a hacerlo por lejos Centerfield 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 Por supuesto El que opaca a todo el mundo Que es Victor Mesa Pero El Centerfield Mi segundo Centerfield Es Fermín Lafita Yo lo vi De niño Poco Y después lo vi Pero lo que me han contado De la fita La colocación El brazo Es que De los peloteros Y siendo oriental Porque nosotros Debíamos odiar a los orientales Por problemas de antagonismo No por otra cosa Sino deportivamente Nadie habla mal De la fita No Nadie Un caballero En todo sentido Un marquete Y el chico El caballero Entonces En el right field El gran cito Ok La gente lo tiene muy Eh Vaya Lo conocido Otra vez Lo entrevisté Le hice una minografía Que está aquí Ese es un caballo Sextalejo Como le decía Y Lo voy a poner Porque Me tiene que caber Y lo Y le dirán la gente Coño Pero Reynaldo Fernández Ese me tiene que jugar Un tipo Que dé Los batazos Que me quedaba Y yo no recuerdo Muchos batazos Que me hablo de que yo Muchas veces Los batazos En el equipo Designado Dos designados Dos de los Si pongo a Kindeland Si Y ya tengo Una pila de monroneros En ese equipo De designado Que no me cabe En los Phillies Debo poner a Miguel Cueva Porque si pongo a Kindeland Me tiene que jugar Cueva ¿Qué tienen en común Miguel Cueva y Kindeland? El tambor mayor El tambor mayor El primero fue a Cueva Son Miguel Cueva Cuando ellos jugaban En la ciudad de Portilla Cuando aquello No estaba de Guillermo Que Miguel Cueva Jugaba con Oriental En la primera serie Había un señor Que tocaba unos tambores Y cuando venía Son Miguel Cueva El tambor mayor El tambor mayor Lo tocaba a él Siete piche Siete piche Bueno lo voy a hacer Porque De Oriente Camagüey Y La Villa Porque es mucho Braudillo Vera Y Alemán Carrero Y Santana Y Arrojo Y Huelga Buenísimo Siete ¿Tu manager? Mi manager no juega Para eso ¿Vos diría de que provincia tu eres? Cerro ¿Verdad que si? Cerro Tienes que haber venido El programa que viene entonces Que vamos para allá No pero es que yo vuelvo El martes Caramba Gracias por venir De verdad No gracias Yo soy industrialista Yo vi pelota El primer recuerdo que tengo Es 74 Habana campeón El retiro de Cueva En el topo contra Japón Y yo vi pelota Que seguí la pelota de Cuba Hasta el 95 Más o menos Yo vivo en Colombia Treinta años Entonces Hay cosas que no Me van a perdonar Pero me voy a centrar mucho En esta época Que fue la que yo vi Vale Si sea lo que quiero Pero entonces Los queches Bueno Obviamente Yo creo que Lázaro Pérez Yo lo alcance a ver jugar Y el tipo Me parece que entra ahí Y después Aprestándolo vi poco Lo recuerdo Cuando le decidió El partido Aquel al Duque Creo que va apestando Por arriba del vestido Por eso Más o menos Lo que he visto Primero no hay discusión Para mí Eso es Ahí Muñoz Lo sufriete Ahí no hay nada Ah voy a Porque no vas a trazar Muñoz o Marquetti No, no Muñoz de lejos Yo conozco a Marquetti Personalmente Nada que ver No hay nada Que hacer ahí Esa comparación No existe Vamos a dejarse ir claro Esa comparación No existe No existe Es Dani Muñoz El equipo Cuba Es que Muñoz Demoró mucho Nacerse Al momento El equipo Cuba Y que al principio Jugaba Marquetti Pero no hay nada Que compartir Nada que hacer Dos peloteros distintos Segunda base Yulieski Por lo que he oído Espérate Espérate ¿Es este Muñoz En el segundo No Orrelli 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 Obrito Orrelli Claro Orrelli 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 88 89 Eso No había nada Que discutir Era un animal Un animal De esos Es quien Luis Girardi Casanova La segunda Segunda base Segunda base Bueno Pacheco No tiene discusión Para mí Pacheco El segundo Mejor pelotero De ese de gol Para mí Personalmente Para mí Es muy válido El primero Linares Obviamente No, no, no Hay quien dice que no No, no No te voy a decir Bacca No, nada Que es No, pero Podrías decir Casanova No, no Para mí Casanova Es el 3 El cuarto Víctor El quinto Kingelada Son mis cinco Primero Si los quiero Cerrado Segunda Juli Bueno Pacheco Primero Qué pena Que te vas a armarte Para fajarnos Nos fajamos Yo vuelvo por acá Yo vuelvo bastante Lo que pasa es que no los había visto Yo vuelvo bastante Está bien, bueno Que bueno Será un placer Y segundo Juli Por lo que he escuchado Yo no lo vi jugar Juli Nunca en Cuba Vivo una temporadita Algo Dos, tres partidos Que estaban en Cuba Y que lo vimos Industriales Pero yo a Juli No lo vi jugar En el CIO Yo tengo una duda Muy grande Con ustedes Yo no puedo entender Después que me hice grande Por qué razón Pedro Jova Jugaba por arriba Yo nunca pude Hablando de beijol Yo nunca pude entender Pedro Jova Jugando por arriba Por arriba No Por atrás Por atrás Sí Rojo Fuentes Jugando por arriba A partir del año 77 Eso no podía pasar Tenés que ir los dos Al equipo Cuba Y a media cuadra El colegio Y los niños Iban a mallar Que no firmaran las cosas Pero no es posible Yo te voy a decir Como yo lo entiendo Y me van a perdonar No se trata que sea Porque fuera Industriales O a la Habana Fuentes No Va a dar por otro lado Fuentes era el capitán Del equipo Cuba Imagínate No había forma Otras cosas más Para mí No hay forma Era el diputado Era No está mal De beijol No está mal De beijol Porque en Cuba El beijol Se perdía Como fanático Yo nunca pude entender A partir del año 77 Jova Te iba a decir Irregular Y el Nunca pude entender Nunca pude entender A revés Era la fórmula Yo tengo a Pedro Jova En un nivel Que no lo comparo A pared no lo voy a jugar Cuando él termine No me voy a dejarte la receta Deja que él termine Para antes de la receta Que no me voy a dejarte Por más que le fuera La palabra el muchacho Era el talón fue tuyo El balance de Ulacia Como pelotero Era terrible Fantástico Tercera base Tengo una diferencia Con usted El viejo mío Era camagüeyano El viejo mío Tiene un ojo clínico Para la pelota Él jugó Pelotas bastante organizadas No, no, no La primera vez Que yo vi jugar A Miguel Cardea Estaba con el viejo mío En el estadio Y le dieron un role Y el viejo me dijo Ojo con ese muchacho Que ese muchacho Va a ser pelotero Y cuando yo seguía A Miguel Cardea Hasta que lamentablemente Falleció Miguel Cardea para mí Era lo más parecido Que había Omar Linar Claro Sí Era Lo más parecido Omar Linar Y que tenía en común también Que era torpedero No era tercero originalmente Óyeme Yo a Miguel Cardea Y me daba para bien El dinero un poco Yo tengo en un nivel Yo me acuerdo de Pierre Obviamente Lo sufrimos nosotros Los industrialistas Pero mi hermano Yo creo que Pierre Se lo tomaba personal Cuando iba latino No me imagino No, aparte el moncho y la jodara Gemme, no te he preguntado eso No me imagino Yo creo que Pierre Pierre se lo tomaba personal Cuando llegaba latino Para que tú lo sepas Pero si quieren Para no pelearnos Porque yo a Pierre También le tengo Un excelente concepto Puedo poner a Pierre Acá y pongo a Pierre En el left field Que jugó bastante Sobre todo en equipo cubo Son dos terceras bases Por eso dos terceras Pondría Pierre acá Y pongo a Pierre En el left field Con Luz de Ok En el center ¿Te falta un terceras bases? No, no A segundo a Pierre Es decir Primero Obviamente A ver Terceras base Con el cheo Como va a estar Discribiendo terceras También lo sufrieste ¿Eh? También lo sufriste Obvio Todo el mundo lo sufrió Que esto Que no fuera de la villa ¿Qué? ¿Estabas en el latino El día de Jorrona Rogelio? No, no estaba No, porque yo la chama Pero era al final del río En el 78 ¿Pero estabas ahí mismo? Sí, sí, estaba ahí mismo Lo vi por televisión Lo tengo Ya había una foto de Rogelio Con los ojos así Cuando me veía el platazo Que estaba el cheo Es decir Cheo Nada que discutir Yo tuve una discusión Vario tiempo Con mi hermano Y alguien más Que yo le decía Que el niño No habría podido jugar con el cheo Yo le decía Y a mí me decían que no No, no Pero José Informa Linares se jugaba En el tupe No, eso es lo que decía Y yo les decía Es que yo no me imagino Cómo van a mover a Cheito De tercero O cómo van a quitar El puerto Tremendo Porque este fue el año Que lo sacaron ¿No? Sí, claro 85 Yo decía No es posible No hay forma humana De que Linares Hubiera quitado al cheo De tercero ¿Topedero? Y aparte Que era una bestia En el campo corto Estaba flojo el campo corto Cheito no le gustaba Ser designado No, no, no Pero no había forma No había forma En el centro Ya dije Víctor No hay nada que discutir Mi pelotero es chama Yo era de las redes industriales Pero yo decía Que Víctor era No había nada Entonces teníamos El mismo problema En la escuela Yo tuve bronca En la merienda No había nada Y después A las 4 y a las 20 Por culpa del 32 Ese Víctor Del 82, 83, 84 Apartando de mi madre Solo me he bajado Por alguien Por culpa de ese señor En los años 80 El equipo Cuba Víctor en esos años Llegó a 7 sepate En el 83 Llegó a 7 sepate No había nada que discutir Y el Miguel yo Es decir El Miguel yo es un grande Un grande, un grande Un grande Y supervalorado Por mucha gente No sé por qué En este béisbol No es Miguel yo Que tú coges con todos esos números Y le sacas un guarda No, el número no Es su herramienta Con todo Eso sí Pon el rayo No lo vayas Porque cada madre vuelve Pon el rayo 5 por año El Miguel yo En el Rayfield Tendría que poner Asisto Pero lo vi jugar Y me parecía Es decir Obviamente en aquel nivel No en él Pero tenía ya Una época de miedo Pero yo creo que era Un muy buen pelotero Segundo bate El número 15 Y Reynaldo Fernández Yo pondría Porque yo valoro mucho Los tipos de fuerzas Es decir La Habana nunca los tuvo Entonces Un Lázaro Junco No puedo entender Lo que hicieron Con un Lázaro Junco Lo que hicieron Con un Reynaldo Fernández Con un León Esmoa Eso Lo que tú decías Con esos tipos Nosotros El equipito que teníamos Porque era una guerrillita Los jugadores De 1,70 Porque eran de 1,70 Javier Después de capitulada Medina y Marquetti Eso es lo que llegó Oye Mi hermano No joda Con nosotros Con un tipo de esos Uno solo Lo mejor que tuvimos Y ponlo designado Si quieres Lo que pasa es que Si Reynaldo Fernández Se punchaba Sarduy se punchaba Más Entonces Era Entra contigo Sarduy Ese es mi equipo Sarduy Siente pitche Ah no Designado El kinder Como designado 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 Yo no sé Segundo No lo tengo Estaba pensando Yo creo que Ahorita sentiste Cuando lo mencioné A uno Te miré Pero no lo quiero decir Porque Esto lo libera Por ejemplo No, no Obviamente Este lo libera Yo creo que sería Como la segunda Mejor versión De ahí Pero libera Duró un poquito Dos años Bueno Tres años No sé Yo recuerdo 79, 80, 61 Yo recuerdo Más allá Que eso Un poquito Más El otro Sería Por lo que Es designado Como tal Porque él no era Polotero integral Era Amado Zamora Era un tipo Que a la hora De batearte Era un problema Porque se te envasaba Con cualquier cosa Después no robaba La base Pero el tipo Se te envasaba Con cualquier cosa Eso es lo que yo pondría Siete pitche Los pitche Yo tengo Bueno Obviamente Binem Huelga Por lo que he escuchado También Yo no tuve Ni idea De verlo jugar Y ahí ya dentro Después Para mí Yo tengo Alemán Tremendamente Te veas sintiendo Cuando yo estaba hablando Te veas sintiendo Cuando yo estaba hablando Alemán era una cosa Era Alemán ¿Ese era otro De rolling En el choro Oíste Setenta y pico Ya hablaban En el equipo Cuba Setenta y nueve Setenta y nueve Ajá Por allá Entonces yo lo recuerdo La Copa de la Habana ¿Fuiste a la Copa de la Habana Algún juego? Sí, sí, claro A la Copa Mundial En el 84 Al Mundial del 84 ¿Viste los horrones Cheguitos aquí en Daily? En el 87 Sí, claro que sí En el 87 Vi el También cuando rally Que dio como 15 H seguidas No me acuerdo El Intercontinental También Bueno, yo soy fanático Yo iba a ver Industriales con las Tunas Es un fanático Descarado Descarado En los Pitches Ahí te puse Después Alemán Santana Ajá, cuatro Omar Carrero Cinco Rolando Arrojo Sí Y yo te pongo A Félix Núñez Que lo vi también Con el equipito ese Con las Tunas Con ese las Tunas Con ese las Tunas Y ripiar a los industriales Varias veces Lo vi ahí Bueno ¿Alguien más Quiere aportar algo? Recordar que hemos estado En la tienda Sentir Cubano Por una hora y media Calle 8 Y Avenida 31 Oswaldo Aria Va a cerrar con sus cinco reservas Y nos vemos Comenten Compartan Suscríbanse al canal Y suscríbanse al canal Vila Sports Que ya hoy habló Algo interesante De Jorge Soler Yulique Burriel Y Chapman De los cubanos ahora Que reciben El tercero de la Grandes Ligas Y ahora avisaremos Cuando empezaremos Nuestras Directas hablando de Grandes Ligas El día que vengan A Tienda Sentir Cubano Compren mis seis libros Pero compren Para que vean Lo mal que están en el deporte ¿Cuánto sabe de deporte? Trivia Deportiva 500 preguntas y respuestas ¿Cuánto sabe de deporte? De Fernando Vila Y si él está aquí Él se lo autografía Con su letra Con la mía Sería muy feo Porque la tengo en el deporte Sus cinco reservas Bueno Antes de que se me olviden Porque Agustín Aria ¿Qué hay? Un salvaje Tú lo miras por número 68 con Ronen 17-0 No, no ¿Esa era cuánto más de Oriente Era Agustín Aria? No, no, no ¿Y en brazos? Posiblemente No, no, no En brazos Y lo que hizo Volvemos Ponlo en la zona oriental A usted ganaría Años después Volvemos Pacheco y Urieski Opaca Una de las mejores combinaciones Lo que pasa es que no se televisaba Y eso lo dice todo el mundo Que ha habido en Cuba Es Arias Telemarco Lo que hicieron esos dos Sobre todo Telemarco Ese pivo Que Telemarco nos lo decía Yo tiro Conmigo todo el mundo Se tenía que deslizar O bajar la cabeza Yo tiro A mí no me importa Yo pilloteo y tiro El que se me quede ahí Le doy en la cabeza Pero bueno Ese es el problema No cabe con Urieski Telemarco No cabe con Urieski Pero Arias Si cabe Orrelli Porque si no Orrelli ¿Tú familia en quemado winery Te va a matar? Sí, sí No, me mata la gente Que quemaba winery La familia mía Por parte de padres Urrutia Ya llevo tres, ¿no? Sí, Ernesto Así fue Urrutia Tres Ay, por Dios Permiso Lo tenía notado No lo mencioné A Osman y Rutia No lo hemos mencionado Ahí lo voy a dejar Seguimos Juan Carlos Pedroso Seguimos Ahí podían caber Los dos Urrutia Reisac Oje García Yo se lo mencioné A Cespedes Entonces Arias Orrelli Orrelli Esmidelio Urrutia Esmidelio ¿Quién más? Ulasia Que si no No puedo salir Ulasia Y Mi quinto No, yo tenía Ulasia Auténticamente Mi quinto Voy a poner un pinche Que no lo puse Ulasia era mi pesadillo El cobrero Alaco El mejor pinche Que la vega 60 No, no Pero bueno Nada Muchas gracias por estar aquí A ustedes Gracias a todos Gracias Un buen sábado Un mejor Happy Easter Happy Semana Happy Semana Santo Mañana Easter Y Y Nos vemos el sábado que viene aquí 10 y 15 de la mañana Vamos para los azules Entre otros Y los pativerdes Y los magentes cerros Yo creo que está más fácil que orientales En el picheo El picheo está duro Gracias a todos Y el piche surdo es como cuatro Si no hay surdo en Oriente En Occidente hay cuatro surdos que están de pipi Tengan un buen fin de semana ¿Ok? Queremos Un abrazo Que viva Cuba Que viva Cuba libre Que viva el béisbol Los queremos Chao Si, si Ahí ya llegan a los 7 No, no Hay 30 De lejos Hay 30 Romero de Río